Muy lindos, muy interesantes por el fin de semana. Feria Municipal Cultural y Gastronómica de Colectividades en la Plaza Hipólito Yrigoyen. Varios colegas que quieren hablar. ¿Cómo le va? El Intendente va a contar más de qué se trata. Yo ya está... ¿Cuál es la idea, no? Por supuesto, ¿cuál es la idea? Sí, así es. Es una apuesta que estamos haciendo en forma conjunta con la Federación de Colectividades, donde la idea es poner en valor el patrimonio cultural de las distintas colectividades en distintos stands que vamos a tener en la Plaza Hipólito Yrigoyen, en la Plaza de la Joroba, a partir del sábado a las 20, donde quienes nos visiten van a tener la oportunidad de poder degustar distintos platos típicos de cada una de las regiones o de cada uno de los países, mientras además pueden disfrutar de espectáculos de danza o de música que también vamos a tener preparados para el día sábado. ¿En qué hora? La importancia que tiene, ¿no? Esto porque, bueno, San Juan está compuesto también por un crisol de colectividades que, bueno, que nos caracterizan. Sin duda alguna, hay que pensar que la mayoría de los que vivimos en San Juan tenemos algo en la sangre de algunos inmigrantes, de España, de Italia, de Alemania. Lo más probable es que un poquito tengamos. Me parece bueno tener la oportunidad de aquellos que no nos ha tocado vivir de cerca, como vivían nuestros antepasados, que podamos pasear por esta plaza y poder ver cómo comían o algunos de los platos que comían, qué tipo de música disfrutaban. Nos parece importante, además, que nos acompañen las distintas colectividades que tenemos en la provincia, porque creo que va a ser bueno, no solo para las colectividades, sino para todos los que visiten la plaza y Policrigoyen, que esto es el sábado a las 20 horas. Bien, esta es una muy buena iniciativa. En el estudio está Jesús Conti y están mis compañeros que quieren también saludarlo. Jesús, los escucha el Intendente. ¿Qué dice, Intendente? ¿Cómo le va, Jesús Conti? Acá con Cacho Barrera, con el doctor Sergio Eben, todos los saludamos en otro día en el Paraíso. Hola, chico, ¿cómo están? Buenos días. Muy bien. Bueno, planteándole una inquietud que hemos tenido en estos días sobre algunos oyentes, sobre una situación compleja que viene de hace muchos años y que me da la sensación que hay que buscarle la vuelta, buscarle alguna solución, y tiene que ver con un cruce, una situación compleja en el tránsito. Paula Albarracín de Sarmiento, Col, Paula Albarracín de Sarmiento, Sargento Cabral, y esa zona que es un caos a la hora del comercio en cuanto al ingreso y a la salida. Y la gente está preguntando qué se puede hacer desde la municipalidad a través de la implementación de algún semáforo, o algo que se pueda circular relativamente de manera más ordenada. Les cuento, les cuento porque venimos ya manteniendo varias reuniones para charlar de este tema específicamente. Lo primero que hemos hecho, si ustedes se dan una vueltita por la zona, sacar algunos árboles secos que estaban de la vereda oeste, para poder, y hemos limpiado las banquinas, estamos haciendo, terminando de armar todo el tema de cunetas del lado oeste de la calle Paula, ¿por qué? Porque en esto lo venimos trabajando también con el gobierno de la provincia. El primer paso que vamos a dar es ensanchar la calle Paula. Si ustedes se dan una vueltita en estos días, ya van a poder ver ese trabajo que se ha hecho, que tiene que ver con la ampliación de las banquinas, limpieza, joda de árboles, hemos sacado algunos árboles secos que estaban invadiendo también la banquina, y el trabajo de cunetas. El próximo paso que vamos a dar con la provincia es justamente la pavimentación de las banquinas para ensanchar la calle, y vamos a ir trabajando los diapasos. Después seguramente vendrá algún tema que tiene que ver con el sentido de las calles, después vendrá un tema de un derivador, pero bueno, queremos ir avanzando y ver cómo va evolucionando para no equivocarnos en las decisiones que tomamos, porque realmente es un tema de muchísima complejidad por la cantidad de autos que pasan por día, por minuto en esa zona, pero bueno, darle la tranquilidad que ya estamos avanzando en lo que creemos que puede ser parte de la solución. Bueno, Intendente, la verdad que está bueno escuchar y anticipándonos, obviamente, todo el trabajo que se va a desarrollar en una zona que realmente es compleja, que viene, bueno, desde hace tiempo, ¿no?, de esta agencia, pero también destacando el trabajo que se ha hecho en el arbolado, y sobre todo sacando aquellos árboles viejos, secos, inclusive algunos con solamente las raíces, la verdad que está bueno poder hacer esta obra. Sí, nosotros tenemos la expectativa de que las soluciones que vamos poniendo que funcionen, por supuesto que también sabemos de la complejidad del tema, así que en este trabajo que estamos haciendo con el gobierno de la provincia, queremos avanzar rápido, pero de una manera prudente, para no generar más problemas de los que hay ya, sino que vamos solucionándolos de a pocos. Le agradezco, Intendente. No sé si... No, 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 no. Hola. 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 ¿Cómo le va? Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. ¿Cuánto nos vas a visitar acá en la radio? Porque yo sé que vas mucho a la televisión, pero bueno. No, no, no puedo con la televisión, pero usted trae que me invita. No, vos sabés igual. Sergio es muy celoso. Vos fuiste columnista y sos columnista acá, pero hay muchas consultas de los ciudadanos de capital que te queremos hacer, así que la invitación y los portones están abiertos. ¿Cómo no? Yo pensé que se los había pagado el café. No, no, no. No sé, a qué madura. No aprendas rápido el resto de los políticos. No aprendas rápido. Pero te voy a decir otra cosa. Te voy a felicitar por una cosa. Primero, las rampas. Hechas como corresponde, me parece que en una inclinación distinta a las que corresponde, más anchas, para que la gente que tiene problemas pueda subir y bajar perfectamente bien. Y lo otro, que después de 60 años, o 70, se están reemplazando las bocas de las esquinas. Digamos, con las latas están reemplazando la vieja tapa de cemento de hormigón y se están poniendo latas que se hablen perfectamente bien. Las latas amarillas esas que uno ve, ¿no? Exactamente. Exactamente. Sí, sí. En algunos lugares ya lo venimos haciendo. No es un trabajo sencillo, es muchísimo. Pero, bueno, hemos hecho mucho, pero queda mucho por hacer. Yo después, me comprometo a ver la semana que viene, yo le voy a decir a Birna, le coordine con ustedes ahí para que el día de la semana que viene a la mañana yo los visite. Y les puedo contar todo lo que estamos haciendo y les paso también para contestar las consultas que ustedes puedan tener de sus oyentes. Y preparate porque seguramente no solamente va a haber preguntas de ciudadanos con respecto a la ciudad siendo intermente. Alguien también te va a llamar para preguntarte de alguna jubilación, ¿no? Bueno, yo también quiero felicitarte por el trabajo que se está haciendo al margen de la rampa, de las veredas. Las veredas en San Juan están quedando perfectas. Bueno, te agradezco mucho. Te agradezco mucho. La vereda llevamos más de 7.000 metros cuadrados de veredas. ¿Y lo de las tapas hechas, lo de las rampas y lo de las tapas amarillas que reemplazan las viejas tapas de cemento de 60, 70 años, ¿es dentro de las cuatro avenidas o se va a extender hacia afuera? Oye, la duda es que la extendamos. Lo que pasa es que... Son las tapas que... No nos sale barato, Sergio. Y es mucho más lento el trabajo. Entonces, en algunos lugares estamos avanzando ya con la tapa definitiva. En otros estamos poniendo una tapa provisoria para poder solucionar el tema de inseguridad que hay, que alguien se caiga. Pero la idea después de ir haciendo soluciones definitivas, que son estas tapas que va a estar mencionando. Bueno, coordinamos con Berna entonces, ¿eh? Así es. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Franco. Chao. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, gracias, Adriana. Cacho, dale. Bueno, hablando del tema de la arboleda, ayer o antes de ayer se suscitó un accidente, que se cayó un árbol en Santa Lucía. Sí. Y aplastó... Tapas amarillas que reemplazan las viejas tapas de cemento de 60, 70 años, ¿es dentro de las cuatro avenidas o se va a extender hacia afuera? Oye, la duda es que la extendamos. Lo que pasa es que... Son las tapas que... Sí, no nos sale barato, Sergio. Y es mucho más lento el trabajo. Entonces, en algunos lugares estamos avanzando ya con la tapa definitiva. En otros estamos poniendo una tapa provisoria para poder solucionar el tema de inseguridad que hay, que alguien se caiga. Pero la idea después de ir haciendo soluciones definitivas, que son estas tapas que va a estar mencionando. Bueno, coordinamos con Berna entonces, ¿eh? Gracias. 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 Chao. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, gracias, Adriana. Cacho, dale. Bueno, hablando del tema de la arboleda, ayer o antes de ayer se suscitó un accidente, que se cayó un árbol en Santa Lucía. Sí. Y aplastó la arboleda, ayer o antes de ayer se suscitó un accidente, que se cayó un árbol en Santa Lucía. Sí. Y aplastó... 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 Gracias por ver el video.